Debido a las recientes precipitaciones acabecidas en la entidad adrianista en los últimos días, las lluvias han ocasionado severos daños en viviendas ubicadas en la calle 1 y el sector La Mina del barrio El Carmen. Entre ellas, los daños más pronunciados es en la erosión de los terrenos en donde se ubican estas casas de esta parroquia de Rómulo Betancur. A continuación le traemos el reporte. Nosotros nos acarrea una grave crisis, una emergencia porque los terrenos se han ido por la parte de abajo con las aguas hervidas y con las lluvias, han ido cavando por la parte de abajo y entonces estamos en un estado crítico. Ante esta situación le tocó mudarse con todo y corotos. Bueno, nosotros a donde nosotros nos pensamos trasladar con los corotos es debido a que el piso, la casa se deplome hacia abajo y no tener pérdidas con los corotos porque de verdad los corotos son los que van a tener las pérdidas exactamente o pérdidas humanas. Mi llamado es a los que están al frente del gobierno, de todas estas situaciones críticas, que me reubiquen porque yo de verdad la vivienda la perdí. En un caso similar se encuentra la vivienda de Rudy Arias, quien desde hace 58 años no había vivido algo igual. La cañería que baja por ahí, que es de aguas lluviales, que eso tiene años, eso probablemente es que se reventó. Entonces eso es lo que se ha ido, que las aguas se han ido llevando el terreno. Entonces, por ejemplo, mis paredes están todas agreteadas, el piso, la vecina, el piso del cuarto está allá que se pisa, ya se hace el hueco, se va la persona ahí. Y al lado hay un hueco grande, grande, y más atrás se formó otro antier, que hizo hasta un ruido que eso parecía que había temblado. Hizo ¡pum! Y fue que se había bajado el terreno, ¿ves? Y hay un hueco que tiene dos metros de profundidad. El piso ya se siente que ahí hay un hueco ya ahí en la parte que me da para el baño y el lavadero. Y la pared de la cocina también está toda agreteada y el piso se está agreteando. Pide que los atiendan, pues temen que se caiga en cualquier momento. Que por favor nos atiendan, porque yo tengo ocho nietos que casi viven todo el día. Ahorita llegan de la escuela y ellos viven todo el día acá, ¿verdad? Entonces a mí me da miedo, por ejemplo, esta mañana yo me paré a bañar el niño más chiquito y me daba nervios de que con el aguacero de anoche, que eso vaya allá a caer, Dios no quiera. Por otro lado, la familia Mora está corriendo el riesgo de que su vivienda sea tapiada por un gran talud de tierra y piedras. Y nosotros hemos estado hablando, fuimos y hablamos con esa señora, le comentamos que ahí se estaban bajando las aguas por ahí por esa peña y ella dijo que no, que eso era mentira, que eso era cosa de nosotros, que nosotros estábamos inventando, que nosotros estábamos... Y todavía cuando empezaba la construcción, nosotros le decíamos, déjenle estar tirando piedra para el caño, que eso se nos va a tapar. ¿Cuánto se vino esto abajo? El jueves, hoy hace ocho días que se bajaron esas peñas, a las siete de la noche. Y desde el jueves hemos estado luchando, fuimos al cuerpo bombero, el cuerpo bombero estuvo aquí el jueves en la noche, luego vino los de Impraden, que vinieron y nos hicieron, y esta es la fecha y no nos han interrogado el informe. ¿Ustedes han acudido a la alcaldía? A la alcaldía fuimos, fuimos a plantear lo del palo, nos dijeron que eso tenía que ser Impraden, que tenía que venir a cortarnos ese palo, y yo les dije, pero es que antes de que se nos caiga el palo, para que no perjudique la casa. Mora aprovechó para pedir que les limpien el terreno. Bueno, pues nosotros hacemos el llamado de que nos manden, si es posible, que nos limpien este caño. Tenemos 45 años viviendo aquí, nunca había pasado esto, ni que el caño se creciera, ni que esta peña se viniera, ni ninguna peña se ha abarrancado aquí, de que nosotros hemos estado viviendo aquí. Aquí todas nacimos y aquí todas crecimos. O sea, que la causa fue la construcción. La construcción esa. De acuerdo al reporte dado a conocer por funcionarios de Impraden, actualmente nueve familias del sector de la mina, parte alta y parte baja, están afectadas justamente con lo que es el socavamiento del terreno donde yacen estas viviendas. Por otro lado, habitantes de esta casa que se ubica en el sector de la mina, parte baja, exigen a las autoridades municipales, así como de prevención, paralizar esta obra, que como ustedes están observando, se está ejecutando en la parte posterior de la calle 1, presuntamente de un estacionamiento, pues desde hace una semana se vinieron abajo todas las rocas y materiales de construcción, así como algunos árboles poniendo en riesgo mortalmente, como ellos lo manifiestan, la vida de las personas que aquí habitan, pues desde hace 40 años indicaron no había sucedido esta situación. Adela Lozada, Noticias P.